Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a donde quiera que vayan a ver. Miren, estoy probando esta máquina, miren. ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Creen que tengo valor de cortármelo pelón? Una vez me lo rapé para la pandemia. ¿Creen que me lo rapo? ¿Creen que tengo...? Ya no sueño, miren. Ya estaba acostado. Yo me levanté y me iba a cortar el pelo. Hoy no voy a ir a la barbería, hoy me lo voy a pasar yo. ¿Qué creen? ¿Que me dejo pelón o no? Miren qué dicen. ¿Creen que tengo valor? Miren, vamos a empezar por acá, miren. Lo tengo bajito, pero siempre me lo corto yo. Cuando no voy a la barbería, yo me lo corto. Aquí, miren. Pero yo me lo dejo parejo, miren. Voy a quedar pelón. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Me lo corto pelón. Me lo rapo. ¿Quién quiere que le corte el pelo? Que venga aquí a la casa, se lo voy a cortar. Miren que la estoy probando y no funciona. No tiene filo la... No puede estar nueva. Así que miren, no sirvió. Miren pues, mi sobrino me la trajo para que la probara, pero no. Con la que yo tengo. Con esta me lo corto yo siempre. Ahí está viejita, pero ahí está. Mi modo. Esta sí corta, miren. Ahí va, miren. Esta no cortó. No sé por qué. Esta sí, miren. Ahí va, miren. Quien quiere que le corte pelo puede venir aquí, miren. Es que como yo me lo corto seguido, entonces yo tengo a veces la máquina acá. Cuando no quiero ir a Andal Barbero, yo me lo paso. Así que ya saben, quien quiera, aquí les puedo cortar el pelo. A mi sobrino a veces yo se los corto, pero cuando no tengo tiempo, no. Bueno, miren. Ya ven que yo soy loco, ¿verdad? Para la pandemia me lo ratean, no ve todo el tiempo rapado. Aquí, miren. Ahora vamos para atrás, miren. Miren. Y sin espejo, yo no le pongo espejo. Aquí lo hago normalito, miren. Ahí va, miren. Ya después si me lo veo en el espejo, como me ha quedado. Pero sí, ahí va, miren. Ahí me comentan. Quieren que me lo rape en la cámara. Yo me lo rapo si quieren. A cuántos likes llega este video y yo me lo rapo aquí en un video también rapado. Me paso la resurradora. Pero si llega a bastantes likes este video. Me lo rapo. Aquí en la cámara me lo voy a rapar. Me van a ver pelado. ¿Qué dice? Ahí está, miren. Como lo ando bien corto ahorita, no me corto mucho. Miren si me lo corto de verdad. Ya después ya solo me hago yo el corte, pero ya en el espejo yo. Ya solito. Pero miren, miren que esta ya tengo tiempo de tenerla. Pero me ha durado. Y esa mi sobrino me la trajo ayer. Pero no. No sirvió. Miren. Esta sirve. Esta se corta. Bien dicen que lo viejito sirve, ¿verdad? Ahí está, miren. Ahí va, miren. Ahí va, miren. Pues sí, quieren que me rape el pelo, me lo rapo. Pero que llegue el video, díganme ustedes a cuantos likes quieren que llegue el video y me lo rapo. Aquí me lo voy a rapar. Así me lo voy a dejar. Miren, ¿qué dicen? Miren que ahorita son las once y media de la noche. Ya me voy a bañar. Ya ve. Lástima, miren que están lo... No sé por qué. Porque si camina y todo, pero filo no tiene. Lástima. Ahí está. Mi sobrino, le voy a poder decir que no sirvió. No tiene filo, le voy a decir. Ahí está, que ahí estamos. Pues sí que dicen, me rapo el pelo. ¿Cuántos likes me dan y me rapo el pelo? De ustedes depende. Van a ver el coco liso, miren. Miren. Pues sí, díganme. ¿Cuántos likes? Y me rapo. Aquí. En video, gafo. En video me voy a rapar. Pues sí, ¿cuántos me dan? Miren que un día hice la gracia, me pasé aquí la... No sé si me vieron un video o algo así, que me vinché aquí, porque me pasé la rasuradora, cortándome el pelo, me la pasé así, con esta creo que era. Y así, me quedó bien pelón. Pero miren, ya me he crecido. Pero miren, ya me he crecido. La santaneca, lo voy a decir, que me lo rape, como yo lo pasé de un solo. Lo vamos a hacer el video. Reto. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes me dan? Y me rapo el pelo. La santaneca me lo va a rapar. ¿Qué dicen? Bueno, ya me iré a bañar y me iré a dormir, porque ya es tarde. Ya van a ser las 12. Y yo aquí, miren, depelando a la gente ahí. Pues sí. ¿Cuántos likes me avisan? Y ahí lo dejo. Y la próxima la santaneca me lo rapa. Trato hecho.